Hola de nuevo, yo soy Maffer. Dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan, y al parecer esto es lo que está sucediendo con Harry Styles y Taylor Swift. Sin duda estos chicos han cambiado mucho desde que tuvieron un breve y fugaz romance a finales del año 2012. Sin embargo, ninguno de los dos han permitido que el público lo olvide. Mientras ella le dedica canciones, él canta su música en conciertos. Entérate de absolutamente todo aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. Harry Styles hace referencia a una canción de Taylor Swift en pleno concierto. Harry Styles rápidamente envió a todos los fans a la histeria cuando mencionó una de las canciones más populares de una de sus famosas ex. Nada más y nada menos que de Taylor Swift. Todo sucedió durante su más reciente concierto. Harry no pudo resistir la oportunidad de hacer referencia a la canción 22 de su ex Taylor Swift cuando un fan en su concierto le dijo que estaba cumpliendo 22 ese preciso día. Así fue como Harry le dijo, 22, ella tiene 22. Está bien, no sé, todo esto antes de alejarse del micrófono. Los Swifties bien informados saben que el single del 2012, precisamente la canción 22, dice No sé ustedes, pero me siento 22. Obviamente que Harry sabía exactamente lo que estaba haciendo, si él mismo tuiteó la misma línea cuando cumplió 22 años. Recordemos que Harry, siempre como un caballero, ha elogiado el talento para escribir canciones de Taylor Swift. Como comentó en una entrevista con la revista Rolling Stones el año pasado, y cuando se le preguntó acerca de las canciones del álbum 1989, en donde se especulaba que tenían que ver con él, él simplemente dijo Quiero decir, no sé si se trata de mí o no, pero el problema es que ella es tan buena, tengo suerte si todo lo que pasamos juntos ayudó a crear esas canciones. ¡Guau! Sin duda la historia de Taylor y Harry todavía no ha terminado. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Lo cierto es que al parecer ambos como artistas se respetan y admiran su trabajo. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Perla Bo, Susmal, Lady Vanessa Canales Gutiérrez, WIM Videos, Saludos a la gente hermosa de Cali, Colombia, Lenny Michelle Martínez Mejía, George22, Believer Forever, Alejandra Heredia, Dioné Shalom Shalom, Gliera Urbasi, Isabela Farfán Silva, J-Siles y en especial a Josh Gah. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Un hater empujó a Camila Cabello en el escenario durante un show. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.